Estoy tan solo Me he convertido en un modelo de mediocridad He dejado de ser yo por ti, he dejado todo He dejado a mis amigos, he dejado a mi familia La noche murió otra vez, hay un hielo entre los dos Me he dejado lastimar, me he dejado despreciar Si te vas, ya no lloraré por ti Si tú te vas, el dolor me dejará Otra vez, otra vez, otra vez estoy abajo Otra vez estoy a punto de caer Otra vez, otra vez, otra vez estoy buscando Una salida para escapar de ti Pero si tú te vas, no sabes lo bien que me harías Has cortado mi libertad más de diez años Me retuviste con estos miserables de amor La mitad de mi vida lo hundiste en un cerco Por ti me he creído mis propias mentiras La noche murió otra vez, hay un hielo entre los dos Me he dejado lastimar, me he dejado despreciar Si te vas, ya no lloraré por ti Si tú te vas, el dolor me dejará Otra vez, otra vez, otra vez estoy abajo Otra vez estoy a punto de caer Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez estoy buscando Una salida para escapar de ti Contigo parecía que estaba en un sueño Pero en realidad estaba vendado de tus palabras Si te vas, ya no lloraré por ti Si tú te vas, el dolor me dejará Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez estoy abajo Otra vez estoy a punto de caer Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez estoy buscando Una salida para escapar de ti Pero si tú te vas, si tú te vas No sabes lo bien que me haría Otra vez, otra vez, ahora Hay que hacerap intimidated ura y desende Oque tu vas, ya no lloraré Facto no lloraré Oque tú te vas, así no lloraré Y por geographical Otra vez, otra vez, otra vez Solo me digan Otra vez, otra vez La segunda vez Mi te vas, tav چna Tuprec pos de Desame ¡Gracias!